Hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más de informador de obras el día de hoy les voy a presentar un nuevo proyecto para la maravillosa y turística ciudad de cancún se trata de un nuevo complejo de torres de departamentos llamado el templo luxury condos el templo luxury condos se ubica sobre el municipio de benito juárez sobre la carretera cancún playa del carmen a unos metros del distribuidor vial monumento antigua torre de control colindando con el desarrollo parque cancún por otro lado el templo estará relativamente cerca de lo que sería el famoso proyecto distrito cancún de este último no se tienen noticias desde hace dos años no se sabe nada el templo se conforma por tres torres de 19 niveles cada una las cuales albergan 154 condominios y nueve penthouse este desarrollo se caracteriza por crear un concepto único conjugado con la naturaleza es importante mencionar que en un principio a inicios de este año las torres estaban programadas para ser pequeñas de baja altura sin embargo en los últimos dos meses se hizo público su aumento de altura y número de pisos a continuación presentaremos el avance de obra según lo que podemos observar en la última actualización de google maps actualmente se encuentra en preparación del terreno para próximamente comenzar la excavación y comenzar a erguir los edificios de todos modos si quieren saber más del desarrollo y darle una continuidad les dejo el enlace en pantalla el templo cancún.com personalmente yo veo un diseño muy atrevido y podría decir que las primeras torres con una fachada verde en méxico sin duda aunque el desarrollo sea privado estos proyectos hacen grande a méxico y nos hacen mostrar al mundo lo grande que somos es todo por hoy el vídeo ha finalizado espero les haya gustado por último como es de costumbre los quiero invitar a un grupo de facebook llamado foro méxico rascacielos y skylines en el cual se muestran avances de obra proyectos infraestructura urbanismo arquitectura todo relacionado con méxico también en ocasiones los administradores organizan dinámicas en las que puedes participar todo para hacer el grupo más entretenido para entrar al grupo sólo tienes que responder unas preguntas y listo serás aceptado no olviden suscribirse activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos si es posible compartir dejar su pulgar arriba y comentar que les pareció el vídeo sin más que decir me despido y nos vemos en un nuevo vídeo bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!